mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre un gusto y un placer enorme hacer este vídeo para ustedes quiero invitarte a que te suscribas y me regales like en la parte abajita de este vídeo bien aquí en esta oportunidad le va a tocar el turno al machete de la marca soc el nombre de este modelo es jungle primitive como jungla primitiva ok vendría siendo la traducción viene de esta manera ok no lo he sacado todavía así que quería mostrarlo en su presentación y esta es la manera como viene por atrás bastante bastante bonito me gusta que trae las especificaciones me gusta la caja también lo único malo de este empaque es que es difícil de conservar ok la mayoría de las veces después de que tú rompes esto ya tienes que botarlo la cajita dura un poco más bien ya habiendo mostrado esto ya yo previamente aquí le hice un pequeño corte antes de sacarlo para ahorrarme ese tiempo el vídeo voy a sacar acá la funda que la tengo bueno ya no hay más nada que sacar del paquete ok ya teniendo ya estas piezas sobre la tabla de medidas vamos rápidamente a chequear la funda la funda tiene un tamaño de 16 pulgadas aproximadamente si alrededor de 16 pulgadas la razón por la que mido la funda muchas veces las compañías sólo miden el cuchillo yo considero que es muy importante medir la funda porque el cuchillo no se guarda solo o el machete así que ustedes necesitan saber cuánto espacio o cuál es la dimensión de ese machete metido en la funda si ustedes pueden saber si lo van a usar en su pierna en su bolso si es muy pequeño o es muy grande bien como pueden ver es una funda de nylon aquí le doy su vista más de cerquita ok trae acá un broche donde terminan las costuras que es para protegerla y para que la punta no dañe el empaque ok y aparte de eso es hueco así que pueden meter una cabullita me puede meter cualquier cosa y de lo pueden asegurar en la parte de abajo también ok yo no soy muy amante esta funda de nylon en razón de que muchas veces tienen limitaciones para asegurarse y porque tampoco me gusta el hecho de que los hilos que usan para las costuras muchas veces se dañan con el tiempo que hay mucho más rápido que la funda de plástico pero en razón del precio la funcionabilidad y el material de este cuchillo y el modelo en sí les digo que vale la pena inclusive vale la pena si se les daña la funda le hagan una funda nueva al cuchillo o compren una extra pero de aquí a que eso pase pasará bastante tiempo y depende también del uso que le den si esto lo cuidan esto les va a durar mucho ok trae un bolsillo por acá de velcro ok aquí es poco para que metan algo lo primero que se me ocurre un pedernal ok ya que pueden hacer fuego un cuchillo y un pernal creo que es lo principal en cualquier ambiente un sistema de seguro en diagonal como pueden ver y su parte de su eslinga acá para la correa ok o el asa aquí ya cocida para su correa bien aquí atrás bueno no trae detalles algunas fundas traen aquí un molly strap eso es muy bueno pero bueno esta no la trae bien ya avanzando tenemos por acá el cuchillo trae aquí una puntita de plástico vamos a quitársela todos los cuchillos traen eso en razón de la protección bien guardes aquí una vista general me gusta trae una punta de martillo acá esto es súper útil súper súper útil porque créanme que los impactos que ustedes hacen con esto no es bueno que los hagan con la hojilla pueden dañar la hojilla ok el material del mango de este mango es de es como una especie de plástico el nombre en inglés sería termo plástico rubert termo plástico o termo plástico rubert quiere decir como una especie de plástico que tiene como una textura como de goma sí así que hace que sea bastante sólido inclusive agarrándolo con guantes ok aquí pueden ver trae tres huequitos uno acá y dos acá ok estos huequitos son muy importantes tienen múltiples funciones este de aquí de atrás es para amarrarle una cuerdita este que están viendo acá que se lo estoy mostrando una cuerdita y se lo aseguran a la muñeca y estos dos que están acá por lo general se utilizan para improvisar una lanza y se amarra esta parte del machete o del cuchillo yo honestamente pienso que esto es un cuchillo machete ya que es un poco pequeño pero va excelente funcionabilidad entonces se amarra esta parte al palo y se asegura cuerda cordino liana lo que tengan a la mano y ya tienen su lanza ok trae unos dientes acá que esto se usa más que todo para desgarrar cosas como madera así en el intemperio ok y esto que tiene acá estos dientecitos son precisamente para hacer esto para hacer apoyo ok hay veces que ustedes tienen que hacer cortes de esta manera agarrando el cuchillo así o el machete así la esta versión está vendida está siendo vendida como machete ok si les digo de repente machete o cuchillo es porque la palabra común para esto siempre es hablarlo de cuchillo y bueno en esta oportunidad pero esto se está vendiendo como machete pero desde mi punto de vista esto es cuchillo machete excelente excelente modelo que ahora bien tiene su filo es un modelo de punta de corte tienes también otro tipo de dientes acá aquí lo pueden ver estos dientes que tiene acá son un poco más finos que estos estos son bastante rústicos estos son más finos bien mi mano es xl pueden ver cómo agarro el machete perfectamente esto sirve básicamente para todos los tipos de manos ok vamos a medir rápidamente este machete o este cuchillo machete para que sepan sus dimensiones bueno mide 15 un cuarto 15 pulgadas un cuarto y la funda mide alrededor de 16 pulgadas ok esas son las medidas de este machete en sentido general ok está hecho de un stanley steel por acá lo tengo 8 cr 13 m ob ese es el material con el que está hecho este machete fultán esa es otra cosa que se me había olvidado decirles esto es una sola pieza ok esto es una pieza de aquí aquí de hecho a ver si lo pueden ver yo lo puedo ver desde acá si yo observo los huequitos yo puedo ver que la pieza sobresale un poquito entre entre el plástico así que se puede ver la pieza yendo alrededor de esto y se conecta acá con la punta de martillo ok honestamente les digo por el precio y el valor es una compra excepcional ok así que altamente se las recomiendo vamos a mirar qué tal se usa o qué tal se ve con la funda ok bueno básicamente este es un cuchillo diseñado para personas derechas ok lo puedo usar personas izquierdas pero ya van a ver lo que va a ver si la básicamente a ver si la forma está hecha de una sola manera como va a entrar el filo es imposible que roten el sentido del filo él entra así no lo pueden colocar así así que va a ser un poco difícil que lo puedan usar personas izquierdas sin embargo bueno si lo quieren usar así lo pueden usar él entra casi ok antes de cerrarlo miren esto entra apretadito allí la verdad me parece bien es una especie allí de presión que hace el velcro así que evita que se salga solo y ya cuando lo tienen totalmente asegurado ya ha metido en el en el empaque lo que hacen es agarrar la línea está del strap a ver y la cierran ok ya aquí está totalmente asegurado ok recuerden que este es el único seguro 100% efectivo que tiene este empaque si ustedes abren este obviamente con una pequeña presión no se va a salir pero ahora quizás si lo mueven duro bueno es que también lo estoy tratando de sacar haciéndole presión duro y no sale pero quizás hablemos de un movimiento bastante brusco que hagan así pudiera salirse porque miren yo aquí lo puedo sacar y no tiene ningún sistema de retención como tienen de repente los cuchillos o los machetes k-bar o k-bar que hundes acá y él sale así que hay que tener eso en consideración ok voy a cerrarlo aquí de nuevo mis amigos como siempre ha sido un placer enorme hacer este vídeo con para ustedes y con ustedes ya que lo están viendo este ha sido el machete jungla primitiva de la marca SOG mi nombre es manuel espinoza esto ha sido espinoza ventura y nos vemos en el próximo vídeo bye